Hola a todos, soy Gina, espero se encuentren muy bien y en este video pues voy a complacer a varias chicas que me han pedido un look en tonos morado y también una guía de cómo pueden maquillar sus ojos si son muy pequeños o profundos. Antes de empezar quiero establecer tal vez algunos puntos de importancia en eso. Si usted tiene unos ojos muy pequeños es importante que le preste atención a sus cejas. Las cejas pueden hacer que sus ojos se vean aún mucho más pequeños. Procure que las cejas sean en un nivel moderado, en su espesor y también en color. Entre más oscuras sean sus cejas y entre más gruesas le dé usted la forma va a dar la visión de que tiene ojos mucho más pequeños. Y si usted tiene tal vez un párpado muy pequeño lo que puede hacer es sacar más cejas de la parte del arco de su ceja inferior que la superior. Entonces esto va a dar la impresión de que tiene mucho más párpado. Harto, harto énfasis en sus pestañas. Esas sí las tiene que realzar lo más que pueda ponerse varias capas o por qué no usar pestañas postizas. Todo el mundo lo hace hoy en día entonces hay que aprovechar de que están como con la moda de utilizar pestañas postizas. Entonces esos son dos puntos importantes que quería establecer. Cuando usted vaya a maquillar su base para mis sombras y ya le di forma a mis cejas. Y voy a empezar con una sombra en color vainilla en todo el párpado. Ya aplicamos toda la sombrerita lo que vamos a hacer es un delineado con un lápiz. Sáquele la punta de modo de que quede muy muy fina. Entre más fina sea su punta, más delgada va a ser el delineado que le va a dar a su ojo. Y esto es lo que va a conseguir con esto que es darle a sus pestañas más espesor. Entonces va a dar la impresión de que tiene pestañas más gruesas. Es una visión óptica pero funciona. Entonces va a ser muy delgada desde la punta de su ojo exterior. Y llegan si no como hasta un tercio de su ojo. Algo así. Y miren la diferencia de este ojo a este. Que este ya se ve un poco como más vivo. Con el solo aplicarle una línea muy muy delgada de lápiz. Ahora esta técnica yo le llamo yin yang. Porque es muy parecida al símbolo chino que es un color negro y un blanco. Que encasan como de esta manera. Lo mismo van a hacer en sus ojos. Vamos a utilizar el color oscuro afuera. Y va a empezar delgado y se va grueso. Y acá va a empezar grueso y se va delgado la blanca. En palabras suena como un poco enredado. Pero ahorita que lo vaya haciendo van a notar. Empiezas desde la esquina. Barres. Y le das una vuelta al pincel. Para que el termine en punta. A ver me acerco más. Así. Le das vuelta. Y termina en punta. Así vas difuminando mejor y vas teniendo más control de la sombra que aplicas. El objetivo de poner el color vainilla en todo el párpado antes de iniciar el maquillaje. Es que cuando estás trabajando con la sombra oscura. Que en este caso yo estoy utilizando la morada. Es que empiezan a caer residuos de la sombra oscura en el párpado móvil. Y como ya está aplicada una sombra previamente en él. Entonces estas sombras oscuras no se van a adherir al párpado. Entonces simplemente limpias un poco esa área. Y vamos a aplicarla clara. Ahora lo que vas a hacer es un delineado muy delgado también. Empezando desde la esquina de tu ojo. Hacia adentro en la línea de pestañas inferiores. Y vas a hacerlo solamente un pedazo. Casi llegando hasta la mitad. Entonces ahora lo que vas a hacer es que con un pincel de delineado. Así en ángulo como ese. Primero depositas color encima del delineado de lápiz. Y vas a hacer lo mismo en el párpado superior. En el delineado que hemos hecho. Vas a barrer el color depositado hacia afuera del ojo. Puedes utilizar el mismo color de la sombra que has usado en el párpado superior. O simplemente un color más oscuro. Como prefieras. Pero siempre trata de respetar que el delineado sea bien delgado. Ahora lo que voy a hacer es un delineado con un lápiz blanco. Nuevamente con su punta muy fina. Voy a delinear en el párpado inferior. En la línea de pestañas. Y también un poco en el lagrimal. Y hacia arriba. En la línea de crecimiento de pestañas del párpado superior. Entonces ahora aplica sombra clara. En este caso yo estoy utilizando una blanca aperlada. Y esa va en el párpado móvil. Primero depositas color. Empezando más grueso desde el lagrimal. Y se va a ir yendo más delgado hacia la esquina de acá del ojo. Y difuminas muy bien. En el delineado que has hecho con el color blanco. En el delineado de cejas superior. Y difuminas. Le das forma a tus pestañas. Puedes aplicar un primer de pestañas. Este es uno de Maybelline. Que no está nada mal. Está bueno. Y esto te va a ayudar a darle más espesor a tus pestañas. Con el delineado blanco debajo de sus pestañas inferiores. Es más que suficiente. Pero porque este delineado en el agua del ojo se va muy rápido. Si quieres también puedes delinear por dentro del ojo. En el superior. Para dar más intensidad a las pestañas. Ok. Entonces eso es todo. Entonces si notan que de este lado es lo oscuro. Y de este lado queda lo claro. Y da esa impresión de tener el ojo más grande. También puedes darle un poco más de luz a tus ojos. Si quieres. Si eres de las personas que le gusta mucho el brillo. A mí me encanta el brillo. Entonces puedes aplicar una sombra mineral como esta. En la esquina de tu ojo. Gracias. 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 Gracias.